Se puede intentar hacer canciones Pero me he hecho tanto, me he dado Se puede intentar romper las paredes Pero hacer casas y aludas No llegué a aprender y amar a mi que hiciera Yo no pude Luzé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Calzada me detengo y pienso Que es lo que mereces vos Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Que amor de yo como tú lo hacías Y debo decirme no es dolor No, 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 no Sé que pude tener más tiempo Pero algo me dijo que en la tarde, y que aún no usara lo que me cayó Al final ya era inevitable, y duele porque fue de todo lo que deseo un día Y mi voz y el rellamó, sin que el deseo ya no bastaría Sufriendo con todo el corazón, viviendo de repartimiento, oídame por amor Y desearé de un buen viaje, y no voy a hablar de que esté bien que yo intenté creerte Y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías ¿Puedo decir adiós o no? No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Hoy prometo que estés fiel y que des en tu vida lo mejor Como conmigo voy, ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré Porque al ser mí que yo nunca he quererte Y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti Y yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y de no decir adiós o no, 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 no